Yo te di todo mi amor y más Y tú no reconoces ni lo que es amar Yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con despacio me has pagado pero ahora ves Si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba no sé lo que pensé estaba loco Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer lo que pensé Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer lo que pensé Yo me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con despacio me has pagado pero ahora ves Si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba no sé lo que pensé estaba loco Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer lo que pensé Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer lo que pensé Márchate, ya no me llames, piérdete y no me busques, ya lo sé Quererte no valió la pena, sola, solita te quedas Márchate, ya no me llames, piérdete y no me busques, ya lo sé Quererte no valió la pena, sola, solita te quedas Yo me arrepiento de esta relación, todo te lo di Tremendo problema, te juro que no lo vi Ok, me dormí, pero yo no decidí, el golpe fue duro, te juro que morí Se acabó todo, me echaste en el lodo, mi amor es oro y tú lo tiras por el inodoro Un par de días ignoro, pero a veces empeoro, todo lo que siento, lo resumo este coro Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loco Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Ese error es cosa de ti, siempre Dead note, eso de que no estuviesen, lo这里 pas tua ¡Suscríbete al canal!